Buenos días estudiantes, vamos a trabajar hoy el contenido de la guía número 4, referente a las preferencias en sus tiempos libres, invitaciones, cómo aceptar, cómo rechazar las invitaciones y los conectores en el siguiente video. Bien, hablamos de preferencias y tenemos un listado de verbos jóvenes que los cuales nos ayudan a expresar nuestros gustos y nuestras preferencias, tanto como el verbo like, love, enjoy, prefer o hate. Y lo vamos a trabajar o lo podemos trabajar con verbos en infinitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar dos verbos para expresar nuestra idea y los separamos con la preposición tú. El primer verbo es conjugado y el segundo en infinitivo. Cuando hablamos de conjugado es que estamos hablando en presente simple, la tercera persona debe de aplicársele regla al verbo, como tenemos hate and love. I like to do puzzle. She loves to watch the game. We enjoy to join the park. They prefer to drink coffee. He hates the terrible movie. Tenemos otra manera de expresarlo, aunque el significado es igual y es usando gerundios, con los mismos verbos que expresan preferencias, pero esta vez pueden ustedes observar que no está la preposición tú separando los verbos. Y el segundo verbo se le escribe ing, lo que llamamos gerundio del verbo. I like to do impossible. Si hablamos en la traducción es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la forma de expresarlo en inglés. She loves to watch the game. We enjoy to join the park. They prefer drinking coffee. He hates seeing the terrible movie. Los conectores son un conjunto de palabras que nos ayudan a unir o encadenar ideas. Entre los más comunes que hemos trabajado a lo largo de estos tres años tenemos and or bad. Ahora ya sabemos que estos tres señores se llaman conectores. Y vamos a hablar de invitaciones y rechazos y vamos a utilizarlos. Veamos la primera que es una invitación a hacer una actividad, pero me dan la opción de que seleccione cuál. Would you like to go to the movies or have some ice cream? ¿Te gustaría ir al cine o ir por un helado? Entonces, or significa or. Veamos el ejemplo dos. I like to go to the movies and have some coffee. En este caso está expresándonos que quiere ir al cine y también tomar o ir por un café. Entonces, está agregando información. I like movies, but I don't like coffee. En cambio, la otra persona dice, pues me gusta el cine, pero hay un contraste, una contraposición, pero no me gusta el café. Eso a veces sucede cuando ustedes se están poniendo de acuerdo qué hacer un fin de semana, un sábado, que quieren compartir con sus amigos. Entonces, hasta que todos se ponen de acuerdo, deciden qué hacer y a dónde ir. Pero surge este tipo de conversaciones. Entonces, ¿qué vamos a responder? ¿Qué indica? ¿Cuál de estas tres palabras indica una alternativa? ¿Cuál de ellas indica una suma? ¿Cuál de ellas indica un contraste? Y para invitar, nos vamos a basar en cuatro frases. Would you like to... Punto suspensivo. Ya vimos el primer ejemplo cuando la pregunta nos hablaba de, ¿te gusta ir al cine o tomar un helado? Do you want to... Porque ahí vamos a escribir lo que queremos expresar. Let's dance. ¿Por qué subrayé dance? ¿Por qué let? Va a ir acompañado del verbo que querramos expresar la acción. En este caso, let's go sería, vámonos. Let's eat hamburger. Comamos hamburguesa. Entonces, el verbo que se esté cambiando acá es el que va a determinar la acción, tanto del que habla como del que escucha. Porque es una acción que involucra a todo el que está presente. Y la otra invitación es, why don't we, por qué no, y trabajamos el verbo para, de la acción que queremos decir. Yo les puedo decir, why don't we go to the park tomorrow. ¿Por qué no vamos al parque mañana? Entonces, los puntos suspensivos es porque este va a ir completando de acuerdo a las necesidades de expresión de la invitación. Veamos cómo podemos aceptar esta invitación. Podemos decir, that's a good idea. Let's go. Yes, I like to be nice. I love to. Son expresiones que nos hacen entender la aceptación de lo que estamos proponiendo. Ahora, el rechazo a esa invitación. Podemos decir, I love to, but I have plans. Me encantaría, pero ya tengo plans. Why don't we go? Ok, aquí esta es de la invitación y se me vino a rechazo. I prefer, una forma educada de decirle, sí, quiero ir, pero preferiría otra acción en conjunto, no la que me estás proponiendo. I'm sorry, but I can't. Lo siento, pero no puedo. No thanks. No gracias. Algunas de ellas son más corteses que otras, dependiendo, ¿verdad?, de quienes nos están invitando. Vamos a utilizarlas. Veamos los ejemplos. Would you like to eat pizza or hot dog? I'll prefer a pastry. Ninguna de las dos cosas que le estaba ofreciendo. Entonces, no quiere pizza, no quiere hot dog, quiere una repostería. Why don't we go to the mall? Sure. Let's go dance. Ok, why don't we buy by soda and celery and cane? Estas son las formas en cómo vamos a utilizar la parte de las invitaciones, aceptación o negación a dichas invitaciones. Gracias. 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 Gracias.